Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alain y bienvenidos de vuelta a este espacio de Rode en los estudios de Sonotech. ¿Alguna vez has sentido que tus amigos y tú tienen temas de conversación como para compartirlos con el mundo entero? Quizás siempre has sido un comunicador o tal vez solamente deseas elevar tu setup, mejorar tu configuración para tus futuros proyectos audiovisuales. Aquí en Sonotech, junto a Rode, te vamos a ayudar a resolver todo lo que necesitas para realizar tu propio podcast. Vamos a necesitar primero una serie de cosas. Lo primero sería nuestra consola. Aquí tenemos a la Rodecaster Pro, una consola diseñada especialmente para realizar este tipo de labores. Como pueden ver, tenemos nuestros cuatro puertos XLR para los micrófonos, cuatro salidas de audio para los audífonos, nuestras salidas principales. Acá tenemos los diferentes controles para manejar los niveles de entradas de audios o salidas. Además de unos pads para brindarle efectos de sonido y que puedan amenizar nuestro podcast. Si quieren conocer más a fondo sobre esta consola, pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube o al link que está en la descripción para conocer muchísimo más al respecto. Lo siguiente van a ser nuestro micrófono. Y aquí tenemos a nuestro PodMic, un micrófono cardioide y dinámico con la estética justa y necesaria para realizar este tipo de trabajos. Aquí lo pueden ver, el PodMic. Es un micrófono pesadito, bien diseñado. Y su captación va por esta parte. Lo siguiente sería dónde vamos a colocar nuestro micrófono. Tenemos dos opciones. El primero va a ser un stand para escritorio. O en su defecto podríamos utilizar un brazo articulado como el PSA1. Así que aquí lo tenemos, el brazo articulado. Bueno, podemos ver de este modo. Tiene una construcción bastante sólida. Un diseño bastante bonito, ¿no? Y bueno, por el otro lado acá teníamos a nuestro pedestal de escritorio. Vamos a poner el micrófono en uno de ellos. Entonces ya hemos colocado aquí nuestro micrófono. Es bastante pesadito. Pero acá nuestro brazo lo sostiene sólidamente. Ahora solo faltaría una cosa más. ¿Cómo nos vamos a monitorear? Vamos a necesitar nuestros audífonos. Y aquí tenemos nuestros audífonos NTH100. La particularidad de estos audífonos es que tú puedes conectar en cualquiera de los pads. El cable de audio. Con esto ya tendríamos una configuración básica. Pero necesitamos antes también nuestros cables de audio. Para nuestros diferentes dispositivos que busquemos conectar a nuestra consola. Y ya tenemos nuestra configuración básica para realizar nuestro podcast. Ya que tenemos todo lo necesario, vamos a empezar a configurar. Primero vamos a poner esto por aquí. Hola, 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 hola. 1, 2, 1, 2. Como pueden ver, aquí el nivel empieza a subirse. Y acá tenemos nuestra salida en estéreo. Bueno, imaginemos que vamos a grabar el podcast. Acá hay un botón que dice REC. Y ya está empezando a grabarse. Así que digamos, acá como tenemos un pad, tenemos algunos efectos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si pongo este. Con este controlamos el nivel. Aquí tenemos toda la presentación de la gente. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Lo siguiente que vamos a ver es el control de nuestro monitoreo. Bueno, esto va a ser un tema visual básicamente. Esto lo vamos a mover. Hola, hola, sí, acá yo puedo percibir mayor volumen. Nuestra salida de audífonos. Y digamos, imaginemos que queremos trabajar con la opción de Bluetooth de nuestra consola. Vamos a ver, es agarrar nuestro celular. Vamos a poner aquí grabación de pantalla. Vamos a darle a la opción que ya está conectado a nuestro podcast. Vamos a desconectarlo y vamos a presionar aquí. Para que lo empiece a buscar. Le vamos a dar a Rockcaster Pro. Y ya está conectado. Ahora, vamos a irnos a YouTube. Rockcaster Pro. Acá vemos nuestro video del Rockcaster Pro. Cháenos para aquí el volumen. Hasta para de repente el usuario más exquisito y que quiere modificar cada parámetro de los procesos. Así que acompáñenme a ver uno de calidad de estudio. De cual te va a permitir tener un sonido claro y cristalino para tu podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Diego Alonso y en este cuarto video veremos cómo tener en cuenta los siguientes. Ahora, no solo serviría para escuchar el audio de un video, sino también para poner música. O incluso de una llamada. Digamos que estamos haciendo nuestro streaming en vivo y queremos recibir una llamada de alguien y empezar a conversar dentro de la misma transmisión. Eso es algo que también vamos a poder hacer. Gracias a nuestro Rockcaster Pro. Bueno, ahora que ya probamos la opción de Bluetooth con nuestro celular, vemos que tenemos otra opción aquí. Es un fader que da con una imagen de un celular. Es ahí donde podríamos conectar junto con un cable auxiliar el audio que proviene desde un celular hacia nuestra consola. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a utilizar micrófono inalámbrica. Con un producto que conocemos ya aquí en este espacio de Rode llamado el Wireless Go. Ok, entonces ya tenemos aquí el Wireless Go. Vamos a conectarlo justo en esta entrada. ¿Dónde está la imagen? Vamos a dejarlo aquí. Está encendido. Hola, sí. Hola, sí. Y vamos a subirnos aquí el volumen. Hola, sí. Hola, sí. Y pueden ver que ya está llegando señal. Esto podría ser una forma en la que podríamos utilizar también nuestro Wireless Go. Tener una alternativa de micrófonía inalámbrica muy necesaria a la hora de trabajo de campo también. Así que ya podríamos tener un micrófono conectado por XLR, como el PodMic. O podríamos tener un micrófono inalámbrico compacto como el Wireless Go. Esto vamos a bajar esta señal. Y vamos a bajar también esta señal de aquí. Bueno, eso sería todo con la configuración básica para hacer nuestro podcast. Vamos a detener aquí la grabación Rec. Y nos vamos a ir hacia la configuración. Vamos a buscar el cuadro donde dice Podcast. Y vamos a encontrarnos aquí con la grabación que hemos hecho en este caso duró 10 minutos 35. Y le damos Play para asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente. Para recordarles que aquí hemos conectado una tarjeta microSD. Y para empezar a trabajarla con la consola es necesario formatearla. Es decir, tenemos una tarjeta microSD nueva dedicada especialmente para el Rodecaster Pro. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Ya conocemos qué es lo que necesitamos para producir nuestro propio podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Si deseas adquirir alguno de estos productos, puedes dirigirte a nuestra página web www.sonotechperu.com y visitar el landing the road. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Alain y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Gracias por ver el video.